Y antes de darle el traquito me habéis dicho borracho, ¿qué es lo que me diréis después? Que toda aquella y toda aquella que tenga una copa en la mano que la levante. Claro, claro, claro. Después el borracho es... Vamos a tener que traer tres técnicos y un notario. Para que certifique que aquí el único borracho no es el que canta. Bueno chicos, venís con Discom, que salió al mercado el día 11 de junio, Semos Máquinas. Unos Máquinas, Semos Unos Máquinas. ¿Habéis pasado de ser unos monstruos a ser unos máquinas? Claro. ¿En qué han cambiado los mojinos? Antes éramos unos monstruos y ahora somos unos máquinas. ¿En qué sentido? Antes era lo que la gente nos decía por la calle, no a nosotros, sino que ya eres un monstruo, hay que ver el monstruo aquí, que el otro que es el monstruo está ganando la Olimpiada. Y ahora está como de moda decir, hay que ver Alonso que es un máquina, en la edad que es un máquina, mojino, soy unos máquinas. Entonces es como una segunda parte del Semos Unos Máquinas. Si cabezón que tiene razón, me puede decir grifota, que eso a mí me da igual, pero hay una cosa que no me gusta nada. Alonso, Alonso, Alonso. Tengo que decir algo sobre esto de la crisis. La crisis el año pasado, vamos, no hay que negar que estamos en crisis, pero que este año, este año vamos a hacer más bolo que el año pasado. O sea que... Unos 50 si no voy mal, ¿no? Por lo menos nosotros. ¡Qué canciones más bonitas tenemos! ¡Y no lo decimos nosotros, no lo dice nadie! ¡Mira! ¡Mira! Te agradezco que le hayas llamado a esto espectáculo, y aunque le quite el acento también, que es espectáculo, aunque suene espectáculo, también mola, pero es como si esto, como si no, lo que no hubiera dicho, oye, la obra que va a interpretar esta vez, si lo de la obra no nos hace tanta gracia. Eso no es, la obra como que no es muy... Tú te veías que estás diciendo, ahora estamos ahí trabajando en una obra. No, no suena bien eso. Eso de, a este le salen a vueltas, mira. Mueve la cabeza, a que está tan salen a vueltas. Entonces te agradezco lo de espectáculo, espectáculo, pero no quitarle el acento en... Bueno, vamos a tener un espectáculo hoy, ¿no? Hay palabras, hay pocas palabras que tienen culo. ¡Hola, soy el Yeti! Y abrirme la puerta en aquel semáfrío que pelando un rábaro! ¡Aaah! Esto es una trilogía. Entonces, una trilogía de dos no puede ser, pues no sería una biología, como Ana Obregón. Pero entonces, si cuando sean tres, será una trilogía, si tú a lo mejor ves algún día que le llamamos un disco, semos unos mierdas, es lo que la gente le dice a Nadá, a Fernando Alonso, a la que gana la Olimpiada, y a nosotros. Entonces, por eso esperemos que no, el próximo disco sea, semos los más grandes, semos los figuras, yo qué sé, ¿no? Digo yo, ¿no? Yo me la gustó hasta aquí. Esperemos, esperemos. ¿Qué te va a decir a ti que va a estar en un colchón conmigo? Hombre, pues sí, la verdad. Cuando lo metes tú a tu amiga, cuéntasela a tu amiga, ¿eh? Sí, me hago fotos luego, no te preocupes, si la voy a enseñar, vamos, en Twitter, esa foto. A los máquinas, esto ya los mierda. Nos fuimos a la montaña, nos fuimos al norte de España, nos fuimos una semana, a pegarnos una fiesta, en adentro una cabaña, cuando llegamos se puso a nevar, al otro día no paraba de nevar. Y de repente...